Este espectáculo lo venimos dando hace varios años ya, van surgiendo modificaciones y la verdad que sí, es apto para toda la familia, tiene de todo como ya vieron, tiene circo, tiene swing, tiene un poco de actuación y la verdad que nosotros lo disfrutamos mucho. Evidentemente están a cargo de la compañía, imagino ustedes. Sí, estamos a cargo de la compañía. Cantina de Amor es un espectáculo, como dice acá AUS, que venimos haciendo hace mucho tiempo y la esencia de la obra cuenta, digamos, los valores, la solidaridad, la igualdad de oportunidades en situaciones que aparecen en la cantina. Y es un espectáculo que disfrutamos mucho porque viene toda la familia y toda la familia disfruta de una manera impresionante como lo pueden ver. Así que estamos muy contentos de hacer este espectáculo y más en general Rodríguez. Y para la gente que a veces no ve estas cosas es alucinante porque lo disfruta a full, a full. Exactamente estábamos viendo, ¿no? Notamos eso de que tratan como temáticos algunos de los sketchs que hacen. Sí, así es. En la obra extendida allá en el teatro se ven varias situaciones, se tocan diversos temas y se tratan más en profundidad. Bueno, también con la participación realmente de los cuatro es muy destacada. ¿Cuántos componen la compañía en total? Y en este momento somos nosotros cuatro más la directora artística que es la esposa de Diego, Cintia. Se trasladan evidentemente con el móvil que tienen desde la farpala que vemos ahí. ¿Van a todos los barrios? Sí, claro. A todos lados. A todos lados donde amerite, donde haya buenos corazones para recibirnos. Siempre vamos, totalmente. La compañía está comportada, como decía la compañera, los cuatro, dos integrantes nuevos que han integrado. Y bueno, sí, vamos a todos lados y disfrutamos. ¿Cómo surge esta posibilidad de tenerlos aquí en Rodríguez? Nos invitaron, así que donde somos invitados nosotros en verdad concurrimos y la verdad que la pasamos bárbaro. Fue una muy buena función, con mucha energía y no solo la gente la pasó bien, sino que nosotros también la pasamos bien. Así que para nosotros es un placer. A pesar de que el día no acompañó, realmente estuvo concurrido. ¿Viste? Viste que nosotros veníamos cuando veníamos con la camioneta, arrancamos tempranito y veníamos con la camioneta y viendo que venía con todo. Pero a pesar de eso vino gente y familia y eso es fundamental. Bueno, en el día de hoy vimos solo una parte del espectáculo. Ustedes tienen mucho más por lo que hemos visto para ofrecer. Sin duda. Cantina está adaptada para este espacio, para otros espacios, pero en teatro se desarrollan mucho más textos, los mensajes quedan todavía mucho más claros de qué se trata. Sí, en un ambiente teatral, en un teatro, cantina es más profunda todavía. ¿Trabajan con fuego? ¿Cómo? ¿Trabajan con fuego también? Sí, al aire libre por supuesto porque en espacios cerrados con el querosense se complica.